El nuevo caza ruso Su-35SM se acercará e incluso superará a los cazas de quinta generación. Corren rumores bastante activos de que el mejor caza polivalente de serie de Rusia, el Su-35S, está a la espera de una modernización muy, muy seria. En el curso de los trabajos, el avión se acercará a la quinta generación. Algunas conjeturas rusas más optimistas dicen que incluso superará a la quinta generación. Informa Volker y en Militari. Sin embargo, se basan en los análogos del principal enemigo potencial. ¿De qué tipo de modernización se trata, qué cambiará, y lo necesita la Fuerza Aérea de Rusia? En general, el tema de la modernización es casi siempre bueno. La tecnología está adquiriendo nuevas capacidades que pueden desempeñar un papel en muchos sentidos. Un claro ejemplo de ello es la actualización del Su-27 al nivel del actual Su-35S. Ambos Su-27 y Su-35 son muy diferentes, pero tienen mucho en común. Sin embargo, cómo acabará su enfrentamiento ahora, todo el mundo lo sabe. Los viejos Su-27 no pueden competir en combates a larga distancia. La principal característica del Su-35 es la posibilidad de utilizar el R-37M. El misil aire-aire con un alcance de 400 kilómetros. El Su-27 ni es cociente intelectual huyera se acerca a presumir de algo así. Comparación entre el Su-57 y el Su-35. En realidad, hay que comparar el Su-57 y el Su-35S. Sus armas son idénticas, pero en términos de comunicaciones, detección, sigilo y otras cosas, la diferencia es colosal. Por ejemplo, el radar del Belka Su-57 es entre un 30 y un 40% más potente que el del Idobis Su-35. El Belka está fabricado según la tecnología AFAR, que permite detectar objetivos finos a una distancia de 400 kilómetros. Esto se aplica a objetos cuya superficie es de un metro cuadrado. Es decir, la mayoría de los misiles de crucero de cuarta generación y los cazas mejorados se encuentran aproximadamente en este rango. Como ya habrán adivinado, la dirección principal de la modernización del Su-35 es la sustitución del Idobis por el Belka. Tras recibir esta modernización, el Su-35 resistirá con éxito a todos los objetivos modernos y prospectivos. Pero el radar es solo la mitad de la historia. Es bien sabido que el Su-57 está lejos de tener uno o incluso dos radares, hay hasta cinco de ellos, además de la óptica, que permite al caza seguir el concepto de piel inteligente. Es decir, el aparato puede controlar totalmente el espacio que le rodea sin perder detalle. Si, las capacidades varían en diferentes direcciones, no todos los radares son iguales y no todos se basan en la tecnología AFAR. Sin embargo, el hecho es que resulta bastante difícil pasar desapercibido. Así pues, Rusia quiere aplicar un enfoque similar al Su-35. En realidad, el Su-35 es un pequeño avión AWACS. El siguiente en la lista es el relleno electrónico del Su-57, el énfasis principal en los sistemas de comunicación, control no tripulado y otros equipos similares. Las ventajas son obvias, es una conciencia mucho mayor del piloto sobre la situación circundante. Por lo tanto, recibirá toda la información disponible de todas las fuentes posibles. De ahí otro matiz, se puede utilizar el caza lo más secretamente posible, sin su propia radiación. Aunque el planteamiento es el mismo, los expertos rusos afirman que se trata de un concepto mucho más interesante que el de los aviones F-35 y AWACS. Como mínimo, esto permitirá una penetración significativamente más exitosa de las defensas aéreas misiles enemigos, salvando a los pilotos y sus aviones. Es necesario todo esto. Por un lado, las ventajas son evidentes. El Su-35S aumentará seriamente sus capacidades. Por otro lado, el avión costará más, y la implementación será más complicada, lo que consumirá más tiempo y requerirá más complejidad. La misma piel inteligente es casi la característica principal del Su-57, que fue concebido originalmente para él. Cuánto costará convertir un Su-35 de producción en un concepto de este tipo es una incógnita, pero probablemente se acercará a la quinta generación de producción. Lo siguiente en la lista es la electrónica. Algo me dice que la electrónica no debe sustituirse. Hay demasiadas incoherencias. Por ejemplo, el Su-35S ya es un proyecto extremadamente exitoso, cuya relevancia no ha disminuido ni en un porcentaje. En Ucania se han confirmado en la práctica todas sus ventajas. ¿Quién es la fuente? Y aquí vale la pena recurrir a la principal fuente de noticias sobre este importante cambio. Resulta que todos los caminos conducen a alguna publicación al otro lado del océano. Allí se presentaba la modernización de forma tan interesante y emocionante que incluso en Rusia se sorprendieron. Al parecer, en el original el autor confundía el Su-35S con el Su-30SM y hacía hincapié en una actualización ficticia para utilizar nuevas armas. Se trata de los misiles de largo alcance R-37M y los últimos de medio alcance R-77. En realidad, el Su-35 lleva utilizándolos al menos desde 2020, así como ahora. Sin embargo, hay un grano racional en esta historia y, curiosamente, es la integración de Belka, pero no en su totalidad, sino solo el elemento principal, lo que aumentará significativamente la ya impresionante capacidad de detectar al enemigo. El hecho es que ahora el Su-30SM está siendo sometido a una verdadera modernización, cuyo elemento clave será la sustitución de la anticuada estación por el Irbis. El siguiente escenario parece lógico. Retirar el mismo radar del Su-35 e instalar en su lugar el Belka. Sin embargo, aún está por ver si esto ocurrirá, ya que, por el momento, se trata también de una especie de especulación. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.